Hay muchos espíritus rondando este plano astral, y a lo largo del tiempo las miles de culturas que han habitado el mundo, han conectado de una u otra forma con ellos. A través de la historia podemos conocerles, entidades llenas de energía que transmiten una sensación. El espíritu del sol, el espíritu de la lluvia, el espíritu de la guerra. Y en Guatemala no es diferente, pero nunca, nunca pensé en encontrarme frente a frente, cara a cara, con el espíritu de la dulzura. Y no es difícil encontrarle, lo pueden hallar en la soledad de una montaña, donde la neblina se encuentra con una laguna, en donde las flores adornan un sitio sagrado. No sé cuáles sean sus creencias, es más, muchas veces las mías son difusas, pero a 2700 metros sobre el nivel del mar, sentí algo, entre el cielo y la tierra, aquí, en el volcán Chicabal. Bienvenidos a Morsa Viajera. Hoy vamos a iniciar una aventura diferente en Tierra Fría, en una región de Guatemala que es considerada, como muchos, como de las más frías del país. Estamos bastante cerca de Quetzaltenango y eso hace que estemos un poco más alto de lo normal, especialmente ahorita, porque estamos en un parqueo bien particular. Para llegar acá no es para nada complicado si ustedes tienen un vehículo de doble tracción o de tracción en las cuatro ruedas, porque estamos en la cumbre del volcán Chicabal. Un volcán que hasta ahora no habíamos explorado y el cual vamos a explorar, tanto así que no solo vamos a conocer su historia, sino también algunos de los misterios que oculta. Y por supuesto, vamos a acampar en este lugar para amanecer en un lugar completamente diferente. Si no saben de lo que les hablo, acompáñenme durante esta travesía y bienvenidos a este nuevo video. Ese día había iniciado un poco tarde. Salimos de Ciudad de Guatemala y entre tráfico y carreteras nos hicimos un aproximado de cinco horas hacia nuestro destino. El volcán Chicabal se encuentra en San Martín, Zacatepeques, a más o menos una hora de la ciudad de Quetzaltenango. El primer punto es llegar a la entrada del parque. Para hacerlo existen varias opciones, que dependen, por supuesto, de tu presupuesto. Pueden tomar un transporte público desde Quetzaltenango si andan de mochileros, ya sea una combi que te deje en carretera o un bus que llegue hasta el parqueo. Esta es la forma más fácil, pero tendrán que tener un poquito más de tiempo. También pueden llegar en taxi o Uber, lo cual les saldrá algo cariñoso. Y la última opción, por supuesto, es hacerlo en un vehículo propio como lo hicimos nosotros. La idea es llegar hasta el parqueo del parque, donde tendrán que cancelar un total de 15 quetzales por persona si son nacionales o 50 quetzales si son extranjeros. Además de una cuota de parqueo si llevan vehículo propio de 10 quetzales. Por supuesto, nosotros teníamos el plan de acampar, por lo que tuvimos que añadir 15 quetzales más por persona para poder hacerlo. Ahora, después de llegar aquí, tendrán dos opciones. Si van en un vehículo 4x4 podrán acceder al camino para llegar al cráter en vehículo. Y si no, podrán realizar una caminata que, aunque no es tan difícil, tiene una duración caminando tranquilos de unas 2 horas. Al final, tú serás quien decida cómo llegar a la laguna. Nosotros teníamos la suerte de llegar en un carro que nos ahorró bastante tiempo y nos dejó en la cumbre del volcán, en donde observamos uno de esos atardeceres mágicos que solo se pueden ver en un volcán. Ahora, mientras nosotros tomamos algunas fotos y videos de este bello atardecer, quiero hablarles sobre el patrocinador de este video, un intrépido viajero llamado Jorge, y que les tiene un pequeño mensaje. Hola amigos de Morsa Viajera, les saluda Jorge Viajero, los invito a suscribirse a mi canal Jorge Viajero. Viajar es compartir. Le agradecemos de todo corazón a Jorge Viajero por apoyar este canal. En la descripción y en el primer comentario podrán encontrar su canal de YouTube para que como comunidad lo apoyemos como él lo hizo con nosotros. Sé que sin duda sus videos les van a servir. Bien, estamos listos para iniciar esta travesía. Como ven, ya nos agarró un poquito la noche. Estábamos con la idea de bajar cuando todavía hubiera luz, pero nos pasó algo interesante. Nos emocionamos tomando fotos aquí arriba. Volamos ahí el dron de 360 Guatemala que fue así. Por cierto, si no siguen esa página en Instagram, vayan a hacerlo. Vamos a cargar nuestras cosas porque en este momento nos encontramos en el parqueo del volcán Chicabal. Estamos arriba de la laguna, bastante arriba. Entonces el plan ahora es empezar a bajar. Son aproximadamente, ¿cuántas gradas, Pablo? Según Pablo son 475 gradas. Así que vamos a ir contándolas a ver si es verdad o no. No, yo no voy a tirar un puente. ¿Qué pasó? Voy a dejar la cámara adentro. Vean, algo bien bonito de este volcán es que aquí se ofrecen muchas ofrendas. Y la verdad es que se siente un ambiente bien, bien pacífico. Bien, el primer punto completado. Logramos hacer una pequeña fogata que hasta el momento parece que va a sobrevivir. Vamos a tener que soplar un poquito, pero ahorita estamos planeando poner una pequeña estufa. Wow. ¿Ves por qué? Es que no hay que moverla, pero es que no me haces caso. Ahí está. Para ya me regañaron, morse. ¿Qué fue? Es que con el gas no se juega. Ya me regañó. Primer punto completado. Tenemos un fuego. Todavía no cantemos victoria, pero el fuego está, digamos que ya encendiendo mejor de lo que teníamos antes. Así que todo bien. Les cuento dónde estamos. Ahorita estamos exactamente a las orillas de una laguna. Una laguna bien única de Guatemala. Solo hay dos volcanes con una laguna en su cráter. Uno, ya lo visitamos, el volcán de Ipala. Pueden ver el video por acá. Un video bastante viejito, pero la verdad le tengo mucho cariño. Y hoy estamos conociendo al fin un volcán súper interesante. Que tiene muchas historias, muchas leyendas, pero vamos a dejar eso para más adelante. Vamos a continuar mientras que Pablo está ahí batallando con el fuego. Para llegar aquí, anoche tuvimos que bajar bastantes gradas. La verdad es que no las puede contar exactamente como tenían planeado, pero son más de 350 gradas las que tienen que bajar o subir hasta el parqueo. Sí, por otra razón ustedes no pueden llegar hasta el parqueo porque ahí solo pueden llegar carros 4x4. Hay otro parqueo en las faldas del volcán que no están tan a las faldas, sino que están a unos 800 metros de este lugar. Entonces, es una caminata aproximada de una hora lo que tienen que hacer. Y la magia de este volcán, sin duda, sin duda alguna, llena un poquito el corazón. Y la paz que se siente aquí es bastante cool. Porque no solo el frío, para los que son amantes del frío, es bastante intenso. Sino también la paz que rodea toda esta área con la neblina sobre las aguas es simplemente alucinante. El amanecer está siendo muy, muy bonito. Nosotros estamos felices de haber podido quedarnos acá. Ya tratamos de tomar algunas fotos en la noche. Así que si ustedes no me siguen aún en Instagram, vayan a hacerlo porque estoy también creando bonito contenido de los lugares que visito. Y de esa forma también puedo complementar los tips que les doy aquí. El amanecer rondaba la esquina. Y sobre la laguna, las nubes se acercaban tanto que parecían flotar sobre ella. Este fenómeno es raro. Y si quieren verlo, les aconsejo visitar esta laguna en el transcurso de la mañana. Aquí, el clima y la altura lo hacen posible. Pero se dice que desde épocas remotas, esto ha sucedido aquí. Y esto es porque la laguna es sagrada. Pero a través de la evolución del hombre, este empezó a olvidar el respeto que tenía hacia la naturaleza. Y la laguna se empezó a utilizar para bañarse y lavar ropas. Por ello, un día la laguna decidió irse. Y como castigo, la laguna desapareció. Generó escasez de agua en el pueblo. Y los más ancianos, con un gran arrepentimiento, oraron y oraron por el regreso de ella. Hasta que un día, sus plegarias fueron escuchadas. La laguna prometió volver, pero con una condición. Esta se escondería en el corazón del volcán Chicabal. Y solo los más atrevidos la podrían volver a ver. La señal de que la laguna había vuelto fue un trueno que con su sonar despertó hasta los habitantes más alejados del volcán. Para el asombro de todos, la laguna había escogido aparecer en el cráter. Desde ese día, este lugar recuperó su santidad. Y hoy, está prohibidísimo bañarse en ella o siquiera utilizar sus aguas. Así que si la visitan, por favor, sigan las reglas y sean respetuosos. A lo lejos, vimos que una comunidad que vive acá empezó a venir. Empezaron a bajar de las gradas por donde nosotros venimos. Y entonces, pues, me acerqué y les pregunté la razón por la cual las flores están aquí presentes. Porque si ustedes se dan cuenta, hay un montón de flores alrededor de la laguna. Y, obviamente, por respeto, les pregunté si podía grabarles. Me dijeron que no. Entonces, por supuesto, vamos a cumplir lo que ellos nos dijeron. Pero, eso sí, quiero contarles la razón por la cual este lugar está tan bonito y tan lleno de flores. Me contaban ellos que ellos creen que en este lugar existe un espíritu. El espíritu de la laguna es el espíritu de la dulzura. El espíritu que puede incluso reconfortarlos. Entonces, cada una de las flores o cada uno de los ramos de flores que están alrededor de esta laguna son ofrendas que ellos mismos traen desde sus pueblos. Quizás ofrendas personales o ofrendas comunitarias que cada una representa un pequeño deseo de esas personas para poder comunicárselas directamente al espíritu de la dulzura que vive acá. Y de esa forma que este espíritu los ayude para poder alcanzar esos deseos. Cada una de las flores es un deseo. Y cada deseo es, sin duda, importante para la persona que lo dejó. Así que, desde nuestro corazón, deseamos que el espíritu de la dulzura los recompense por este gran trabajo que hacen. Y también, si ustedes quieren ver este lugar en su máximo apogeo, donde de verdad hay muchas personas aquí, muchas familias, me decían que 40 días después de Semana Santa es la fiesta más grande acá, en donde incluso traen una marimba para poder celebrar al máximo junto con el espíritu de la laguna. Estábamos a punto de irnos, así que me alegra mucho que hayamos escuchado esta historia. Por supuesto, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Creen en esto o no? Déjenmelo en los comentarios. Bueno, y transformamos nuestro campamento en esto. Ahora, tenemos que subir un aproximado de 400, 350 más o menos escalones. Con esto acuestas. Y después de una cuarentena bastante larga, en donde no subimos ninguna clase de volcán, o hicimos casi que ninguna clase de ejercicio, posiblemente sea un reto, pero que sería un viaje sin un reto. Así que vamos y empecemos a caminar. Y vean esto. Dejamos la laguna de una forma totalmente diferente a como la encontramos originalmente. La oscuridad se transformó en luz. Y ahora, llegó el momento de empezar con las graditas nuevamente, para llegar a nuestro destino final. Las gradas nos esperaban. Con todo nuestro equipaje a cuesta, nos despedíamos de este misterioso y fabuloso lugar. Un lugar que sin duda, ustedes que son viajeros, les encantará conocer. Las flores quedaban atrás, y con un poco de esfuerzo, después de unas cuantas graditas, llegamos hasta nuestro vehículo para partir. La vida nos había recompensado sin duda. Si el video te gustó, por favor, déjenme un gran like. Suscríbete al canal si te gusta viajar. Y si quieres apoyarnos aún más, puedes hacerlo a través de patreon.com-morsaviajera o dando clic aquí abajo en el botón de unirse. De cualquier forma, se volverán parte de las morsas élite y aparecerán en esta lista de por aquí. Si quieren ver más videos sobre Guatemala, den clic por aquí, y dando clic por acá, podrán apoyarnos a seguir creciendo. Nos vemos en un par de días con un video nuevo aquí en Morsa Viajera. Y espero que próximamente tengan felices viajes.